1, 2, 3, 4, 5, 6 De Luis Abinader, Luis Perrier, porque yo le puse Luis Perrier, porque él no es presidente del Dominicano, sino de los Altianos. A mí no me gusta lo de él. ¿Tú sabes por qué? Y dirán, ah, no, que tú eres racista ahora hasta con lo blanco. No, déjame decirte algo. Luis Abinader es árabe, descendencia de los árabes. Gente que el país no lo va a llevar a nada bueno, señor. Son personas que no son cristianas. El presidente renuncie y todos estos políticos. Y no podemos permitir que ningún extranjero, no importa que haya nacido allá, eso no se trata de nacer allá, se trata de sangre que corre por las venas, la dominicanidad, el fuego y la llama de Dios primeramente. Bueno señores, ahora si fue verdad que se le puso la piña agria a los haitianos. Están feo para la foto. El ejército de la República Dominicana no anda relajando con ello, es barriendo con todos señores que anda el ejército de la República Dominicana. El ejército reporta 1,198 indocumentados detenidos en tan solo 48 horas. Durante las últimas 48 horas, miembro de la Dirección de Inteligencia G2 y de la uniformada del Ejército de la República Dominicana detuvieron a 1,198 ciudadanos haitianos con estatus migratorio irregular. Durante la ejecución de varios operativos coordinados en la zona fronteriza. Además, la institución advirtió que no tolerará la confabulación de sus miembros en caso de trata y tráfico de personas y otros ilícitos. En ese mismo sentido, los miembros del ejército de la República Dominicana en el día de ayer detuvieron a este autobús. El transporte público de Azocho Trampo Moreno, marca Toyota, modelo Coaster, color blanco y azul, de placa L047142, el cual, de acuerdo con las investigaciones realizadas, figura como propietario del ciudadano identificado como Miguel Ángel Feli Gómez. Por lo que el referido autobús resultó detenido con la cantidad de 18 nacionales haitianos con estatus migratorios irregular, de los cuales 9 son masculino, 4 femenino y 5 menores de edad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tres, once, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. El ejército de la República Dominicana dio a conocer que los extranjeros fueron entregados a miembros de la Dirección General de Migración, mientras que el autobús fue entregado a la Policía Nacional para los fines correspondientes. Bueno señores, agárrense fuerte, porque ahora es que viene lo bueno. Antes de continuar con estas informaciones, quiero pedirle a todos los que están viendo este video, que por favor se suscriban al canal, le den me gusta al video y que compartan las informaciones por todos los medios. Bueno señores, esta vez se la mandan caliente al presidente Luis Abinader, durante un debate de dominicanos con los haitianos. Y maltratar, destruir, ¿cómo tu país va a salir hacia adelante? Pues ese es el tema más importante, de que si el dominicano... Magistrado, magistrado, no es tanto la cultura. Yo he subido porque ahora se van a tocar temas de debate. El problema es que ha cogido la balanza opuesta al desarrollo. Cuando estuvo de afianza al victimismo, ¿quién es ese problema? Llévese de mí, yo sé lo que te digo, es la cultura. Félix, Félix, es cierto, porque Martí hace cuántos años dejó lo mismo, que es una cultura que se le va a pagar a la pobreza, es una cultura de destrucción. Tienes razón, pero parte de que no desarrollan, que es el victimismo, Haití no ha desarrollado, se ha vendido como víctima. Oye, un 90%, un 90% de lo que está pasando en Haití hoy en día es la cultura. Esa cultura no ayuda. ¿Tú me entiendes? Es que eso yo te lo puedo debatir. Mira, ¿tú sabes cuántos haitianos hay en República Dominicana que han aprendido de la cultura dominicana y la pueden implementar allá? Es que no... Es que... Mira, yo no creo que hay un 3% de haitianos aquí en República Dominicana. Donde hay haitianos de verdad es en Haití, mi hermano. Oye, y los haitianos que practican su cultura, su cultura de verdad, verdad, que aman su cultura, no vienen a República Dominicana. La cultura, viejo, la cultura no ayuda. Llévese de mí. Yo sé lo que yo te estoy diciendo. La cultura no ayuda. Puede que la cultura influya, pero no creo que sea el 100% de eso nada más. No, pero yo te estoy diciendo. Yo no te voy a expresar con lujos y detalles el por qué en ese live. Porque si yo expreso con lujos y detalles el por qué la cultura tiene el país así, yo no voy a tener herramientas de yo debatir con ustedes. ¿Tú me entiendes? Pero en la realidad no es otra cosa. Pero una pregunta, ¿cómo es eso? Dice que un 3%, que tal vez un 3%. Un 3% son 330 mil haitianos nada más. Un 3%. ¿Cuánto tú crees que...? Vamos a ver el total. ¿Cuántos haitianos tú crees que hay en Haití? Yo puse 11 millones. No, no, 11 millones. ¿Cuántos son? Ya en Haití hay casi 15 millones de haitianos. 15 millones. No puedo. Por 3%. 480 mil. Yo no creo. ¿Tú tienes un número ahorrado ahí? 50 mil. Solamente el campeón. Solo en Prius. Tiene que haber casi 400 mil. Nada más en Prius. Ahí debe haber un millón. Bueno, eso se dice. Hay algunos que dicen que son 7 millones, otros dicen que son 8 millones. Total. Yo no sé. Solo en Prius hay 400 mil. Pero de que pasamos de par de millones, eso se lo ponemos a seguridad. Y yo no creo que son 7 millones, como ustedes dicen. No, no, no. Tal vez 7 millones no, pero hay par de millones. Yo tampoco creo que hay par de millones, como ustedes dicen. ¿Qué es lo que ustedes creen de un millón, señores? ¿De un millón de personas? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Pero calcula el territorio de la República Dominicana y cuánto andan en Puerto Rolano? ¿Ustedes creen que un millón de personas es otra gente? ¿Ustedes hablan de millones como si fuera así? Mira, hay 5, 4 millones de haitianos. Bueno, explícame esto, explícame esto, entonces. Ya que tú dices que son menos, explícame por qué anda por 700 mil la matrícula estudiantil de niños haitianos. Exactamente. Solamente los estudiantes. Seguimos datos oficiales. 700 mil. ¿Dónde tú sacaste esos datos, mi hermano? Ministerio de Educación. El sector lo enanero está pidiendo 20 mil. Y los hospitales cuando van las mujeres para ahí. ¿Pero dónde ustedes salen con eso? Hay más santiána que hay que dominicanos. ¿Pero dónde ustedes salen con esos datos? Dije que hay más santiáno que en el TIE y República Dominicana. ¿Eh? No, no, no. ¿Dónde es futuro? ¿Escúchame este dato, futuro? No, no, esos datos son... Futuro, escúchame, por favor, escúchame. Te voy a citar un líder tuyo. Oye, futuro, lo grande es, lo grande es que los haitianos hasta pagan para venir a República Dominicana y es entendible. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por la situación que está viviendo tu país. Eso es entendible. Como dijo el haitiano del audio que yo puse, la comida está en República Dominicana y lo normal, hacen lo mismo dominicano. Yo soy de un pueblo pequeño. Vine para Santiago porque aquí estaba el desarrollo. Y gracias a Dios, aquí no me puedo quejar. ¿No entiendes? Tal vez si me hubiera quedado mi pueblo pequeño, la olla estuviera peor. La olla estuviera peor, pero emigré para Santiago buscando vida. Lo mismo sucede con los haitianos. Hasta ahí estamos bien. O sea, no bien, pero es entendible el fenómeno migratorio. Eso es mundial y se entiende. No quiero decir que está bien porque ya República Dominicana no aguanta más. Ahora bien, lo grande del caso es que vienen al país, comen en República Dominicana, producen dinero para los que están acá y para enviar remesa para allá. Y entonces odian a República Dominicana. No entiendo. O sea, hablan mal de República Dominicana. De miran a República Dominicana, al país que le está tirándola el tubo en medio del remolino. El tubo de goma ese que usa la gente para... El salvavidas. O sea, a quien te está atendiendo el salvavidas, lo odias. Eso como que no se entiende, viejo. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Los extremistas, los racistas, los nacionalistas, los ultranacionalistas, los neonácidos. Los constitucionalistas. Y aparte de eso, que ya no hablas de la demografía, de cómo se está multiplicando. Exactamente. Entonces yo no entiendo. Hasta pagan para venir. Claro, no vamos a generalizar. Pero una gran cantidad de ellos hablan mal de República Dominicana. ¿No entiendes? Es que lo que dice el magistrado... Quiquellano. Fue analógica. Fue analógica. ¿Tú sabes qué, Quiquellano? Y lo más terrible, oye, que esos políticos altianos, después que devoran a los dominicanos en la ONU y en todos esos países extranjeros. ¿Tú sabes qué? Cuando ellos confían un par de millones en la política altiana, oprimiendo al pueblo altiano, al pueblo pobre, entonces se refugian. ¿A dónde? En República Dominicana. Invierten ¿A dónde? En República Dominicana. Entonces es una hipocresía de doble moral. No es porque ellos sean negros, porque también nosotros tenemos colores. Y somos múltiples, o sea, somos diferentes, como podemos ser negritos, morenitos, niecitos, claros, trigueños, javaos, blancos, o sea, somos diferentes en todos los sentidos. Entonces, mira, hablando de otro punto, de Luis Abinader, Luis Perrier, porque yo le puse Luis Perrier, porque él no es presidente del dominicano, sino de los altianos. El, a mí no me gusta lo de él, ¿tú sabes por qué? Y dirán, ah, no, que tú eres racista ahora hasta con lo blanco. No, déjame decirte algo. Eh, Luis Abinader es árabe, descendencia de los árabes. Gente que el país no lo va a llevar a nada bueno, señor. Son personas que no son cristianas. No son, no llevan... Tú no, hasta él mismo lo dijo en un video. Que su sangre corre, ¿qué? Libanese. Eso son descendencia árabe. Y yo no voy de acuerdo que ninguna persona así como él, que se denomina dique dominicano, pero no quiere esclavizar. A mí no es dominicano. Ok. Es lo que quiere un dictador, que quiere someter al pueblo de nuevo, repetirse la historia del yugo martiano por avaricia. Para mí ese presidente no es grato en mi país. Ni él, ni los funcionarios, ni los políticos que están de acuerdo vendiendo al país poco a poco por dinero. Porque el plan de la ONU y de todos esos organismos internacionales, como de todos esos políticos que están de acuerdo, que ellos creen que vendiendo a todos se van a quedar ahí y se equivocaron. Porque tú sabes qué, Dios le tiene una preparada a cada uno de ellos. Y con lo artiano lo tienen. Porque esos sí son cuervos. Esos sí son cuervos. Esos mismos son los que lo van a tumbar a él si sigue ahí y lo van a derrocar a él. Si él quiere pisar el dominicano, y no lo va a poder, porque el pueblo tiene que levantarse. No podemos parar. Hay que pedir que el presidente renuncie y todos estos políticos. Y no podemos permitir que ningún extranjero, no importa, que haya de que haya nacido allá. Eso no se trata de nacer allá, se trata de sangre que corre por las venas, la dominicanidad. El fuego y la llama de Dios primeramente. Y dirán, ah no pues racita, porque ahí si no hablan, ¿me escuchan? Ahí si no hablan, cuando uno habla de un blanco o de una gente clara, ahí si no hablan, racita. Pues mire, yo no quiero saber de esa gente que está gobernando en mi país, ni menos del presidente Luis Perrier, para mí ese no dominicano. Y tiene que salir del poder. Hay que luchar porque no quiere meter gato poliebre. Le doy la oportunidad a otra persona. Gracias por esta parte. Pero, 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 pero.